La población de Piedra Parada, municipio de San Marcos, ya contará con un comedor comunitario que a través de una módica cuota de recuperación, niños y personas de la tercera edad podrán consumir sus alimentos, informó el primer edil Juan Carlos Molina Villanueva, quien realizó una visita a los trabajos que se desarrollan en ese pueblo. Y veo que sí están trabajando a marchas forzadas precisamente para poder cumplir aquí con la comunidad que es la obra que nos solicitaron, la obra prioritaria que nos solicitaron y vamos a cumplir pues en tiempo y forma con la entrega de esta importante obra. Indicó que ese beneficio se construye a petición de los habitantes, quienes mediante una asamblea determinaron que su obra fuera la construcción de un comedor comunitario para ayudar a las personas que menos tienen. La asamblea que hicimos aquí en la comunidad pues son de las cosas que ellos nos manejaron como la obra prioritaria y bueno que estamos cumpliendo en ese sentido, es una comunidad no tan grande obviamente pero que sí es necesario que esta obra nosotros la realicemos porque aquí es donde ellos también pues de alguna manera van a atender a través de este comedor pues a la ciudadanía aquí de la comunidad. Con esta obra se combate la marginación y se avanza en el desarrollo de los habitantes de Piedra Parada, dijo el comisario municipal Kevin Cristian Rodríguez Lorenzo. Es una obra que ya hemos tratado de, bueno comisarios anteriores han tratado de luchar de conseguirlo y este pues gracias a Dios hoy se cumplió de que pues ya se nos hagan el comedor comunitario que a la vez pues tendrá funciones también de administrativas aquí dentro de la comunidad y la verdad pues agradecemos de que pues nos hayan escuchado la petición del presidente Molina ya que aunque sea al final ya de su mandato pero pues aquí están. Se informó que el poblado de Piedra Parada es habitado por unas 500 personas, la mayoría son de escasos recursos económicos. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.